La Administración Departamental de Arauca solo está prestando el servicio público en el Departamento de Rentas de la Secretaría de Hacienda. La atención será desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La Administración Departamental de Arauca decidió no prestar atención al público a partir de hoy para evitar el contagio del coronavirus. El tema de que no se propague el virus y de que todas las medidas preventivas que tenemos que tomar para efectos de que no hayan aglomeraciones, entonces decidimos tomar la decisión de que la atención al público va a ser de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 4 de la tarde para efectos de todas las liquidaciones de los impuestos para que atendan aquí en la oficina de rentas, así como los pagos que tengan que hacer en el corresponsal bancario que tenemos del Banco de Bogotá. Entonces, de estampillas y de todos los impuestos que se requieran y para hacer los pagos de las mismas en el corresponsal bancario. El Secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Daniel González, manifestó que se coordinó con el Banco de Bogotá para que preste el servicio de corresponsal bancario dentro de las instalaciones. Ya nosotros con conversaciones ya con el Banco de Bogotá, de igual forma, porque la idea no es suspensar el servicio y no que hayan tropiezos de que nosotros sí hagamos la atención y que de pronto el banco esté suspendiendo la atención, entonces ya llegamos a un acuerdo con los bancos para que entonces sea la atención de igual forma de que vengan a hacer la liquidación, así mismo puedan hacer el pago. La Administración Departamental solo prestará el servicio en las oficinas de rentas de 7 a 1 de la tarde. Únicamente en Secretaría de Hacienda no hay atención en público para absolutamente nada, ni para las oficinas de presupuesto, ni para las oficinas de contabilidad ni de tesorería, únicamente es para efectos de rentas, solo es el Departamento de Rentas y el área de liquidación. La atención en el Departamento de Rentas será de 7 de la mañana a 1 de la tarde en la Secretaría de Hacienda para las personas que deseen realizar sus trámites.